Vamos a empezar con la espalda de abajo hacia arriba para que usted empiece a agarrar pareja y a poco sabor al gato. Usted va a ser grabado por el famoso chino mayor. Y bueno, todo esto nos vamos a ver en YouTube, como siempre. Nos vemos en YouTube, señores. Había en el canal. La organización es Femme. Con su beso, su oliva es Femme. Tú y nos acompaña. Vamos, señores, vamos a empezar con la primera de la noche. Se llama hacia arriba, como Dios manda. Vamos a empezar a bailar tres noches. Sí, señor. ¡Aguien! ¿Aguienes enciendos enamorados? Aún me duele, me duele, me duele. Vamos a empezar a bailar tres noches con la primera de la noche. Aún me duele, me duele, me duele. Buenas noches, San Juan Bautista. Arrancamos. Chére, 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 chére. Y no se va a bailar tres noches. ¡Aguienes enciendos enamorados! ¡Aguienes enciendos enamorados! ¡Aguienes enciendos enamorados! Aún me duele, me duele, me duele, me duele. Bendicemos el ángel hacia arriba El ángel, el amor deầuza El ángel, el amor de alineado El ángel, el amor de alineado El ángel, el amor de alineado Aunque sea un poquito La lluvia de verdad 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 Gracias por ver el video